Comparan a Kimberly Flores con Rosa Aurora, personaje de Alma Cero Luego de que la esposa Edwin Luna, Kimberly Flores, decidiera estrenar su nuevo look internautas, la compararon con la ex esposa de su marido, Alma Cero, en su personaje de Rosa Aurora, el cual fuera conocido por la famosa serie María de Todos los Ángeles. En el cambio de look se destaca por un fleco, además de un maquillaje muy cargado, vistiendo un crop top con Animal Print de Zebra. Kimberly Flores se hizo este cambio de look ya que regresó a su canal de YouTube con entrevistas, destacando que cuenta con dos, una con Celia Lora y la otra Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita. En los comentarios se puede leer cómo hacen comparación del personaje de Alma Cero con Kimberly, además de que mencionan al cantante de la tracalosa Edwin Luna, diciendo que es un cosplay. Los internautas se fueron como hilo de media, haciendo comentarios desde la hermana de Albertano, así como se quiere parecer a Rosa Aurora Santa Cruz.